hello amigos como están hoy estamos a 26 27 a 27 de noviembre y ahorita venimos al correo ya hace tanto que no vengo al correo que la nani no ha venido a checar porque ella es la que viene y como pasaron los días festivos y ya no se nos olvidaba pues ahora ya estamos aquí a ver y pues la nani me va a hacer el favor ya sabes cuál es el correo verdad nani me va a hacer el favor de bajar también será que les guste o me parqué más quién te está viendo mucho qué pegue tienes pues parqué te hace o te quieres es que vas rapidito no es como que si enséñame bastón muy rápido como quiera ay 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 amigos he tenido muchísimos problemas no puedo grabar como yo quisiera yo sé que no es como que no es como que me estén esperando muchos pero yo sé que tengo grandes amigos que sé que están viendo estos vídeos y que mi familia y si no hemos podido grabar si yo no he podido grabar es por unos problemas que he tenido y la verdad es que quiero salir con todo el ánimo con todas las ganas por eso no he grabado y no he hecho nada pero ya primeramente Dios se va a resolver todo y vamos a seguir aquí adelante con mi canal porque pues la verdad es lo que me gusta hacer lo que lo que lo que lo que anhelo a seguir haciendo adelante porque pues por medio me gusta es mi hobby como ya lo había comentado así es de que pues seguir adelante si me demoro un poquito tengo muchos planes verdad de hacer esto de hacerlo otro pero vienen los problemas y todos se viene abajo me desanimo completita pero aquí estamos y ahorita no quise dejar la oportunidad de grabar aquí que venimos al correo ya también voy a cerrar este el pio box ya lo voy a cerrar amigos y ya el que la personita que me quiere mandar una carta pues que le doy mi dirección y ya no pasa nada entonces este por lo mientras pues ya lo voy a tener que cerrar yo creo que ya nada más que se acabe la inscripción porque es cada tres meses y lo cierro dice Javi que allá está a ver ah ya le hice su mami bueno y que hace ella ahí y ya ya se fue verdad y ya ya me le voy a dar la carta ah la carta yo creo que ya viene mamá ajá ya la vistes oh ya viene ay que bueno ok ok donde esta en el nene no ahí esta oh my gosh nani 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 callate que estaba bien espantada nani 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 Llegó un paquetito ¿Y de quién es? ¿De quién es qué? De... De Manguisca Sí, pero déjame ver Oh, pero quién no Oh, I don't know I don't know ¿Quién se lo mandó? ¿Dana? Diana Vizcarra Diana Vizcarra Diana mandó algo Oh my gosh, Diana Thank you so much Oh my gosh Diana, thank you De verdad, thank you, Diana Ahora te lo voy a abrir En la casa ¿Y atrás? ¿Hay algo? ¿Atrás? ¿Es un papel, mi vida? ¿De qué? ¿Atrás del sobre? Ah, no Esto no es nada Es nada Es atrás Ah, es atrás ¿Así? Ah, ok Bueno Voy a poner mi cinturón Mira Me voy a comer una mangoniada Vimos por... Ay, creo que mi cámara está sucia Y mira el otro lado Mira cuánto chamoy Ay no Cuánto chamoy ¿Y tú? ¿De queso? ¿Un ice cream de queso? Ajá A ver pues Es que la tapaste Toda con tu mano Es que está muy fría Oh, a ver Es que está muy fría Oh, a ver Guau Queso con mango ¿Y no tiene chamoy? No Es plain mango ¿Plain mango sin chamoy? Voy a limpiar la cámara Siendo que está sucia Bueno Voy a comer Una mangoniada Ya está adentro Vamos a ver qué hay adentro Ábrelo Javi de aquí Deja y jálalo Yo lo agarro de aquí Y tú le jadas Ok A ver Con fuerza Arriba Uy Uy Es que se mueve la pack No Sí Vamos a necesitar algo Déjamelo con un cuchillo Yeah ¿Deja? ¿Deja? Sí ¿Deja? ¿Deja? ¿Deja un cuchillo? Ah ¿Deja? ¿Deja que yo lo hago? Ok ¿Por qué no? Let's do this Ok Ok No es tuyo. ¿Qué es esto? Winter en Ocadilla, Las Vegas, Nevada. Las Vegas, Nevada. Y estos... ¿Qué es esto? Otro y más. Un magnet, un can. Es una postal. Oh, qué bonito. Viene una dedicatoria en la parte de atrás. Qué bonito. Y aquí hay un can. Se siente muy bonito aquí. Así como que 3D. Ajá. Y viene... ¡Es tu chancla! Mi chancla para darle a Javi. Una pluma. Qué bonito. Y viene un... Sí, qué bonito. Estoy haciendo colección. Y esto. Gracias. Y esto es para... ¿Ya ves? Para el llavero. Qué lindo. A ver, voy a leer lo que está aquí. Gris, aquí, este, o pequeño, o de late. A ver! Este pequeño qué? D... De... 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 O que... Ahora que anduve en las regas a que dale la invitación a que dale la invitación a que dale la invitación. Aceptale, aceptale la invitación a Rubén, o sería súper, que fueran y o podemos reunir que fueran... Sería súper que fueran y podamos reunir... Allá. 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 Allá.